La justicia tiene gato encerrado, literal. Karim Benzema podría enfrentar hasta 5 años de cárcel por chantaje sexual a su amigo Matthew Balbuena. Karim, involucrado en un escándalo con una prostituta menor de edad años atrás, aconsejó a Balbuena pagar la extorsión para librarse de los problemas que podría causar si se difundiera el video. Balbuena no se chupó el dedo. La insistencia de Benzema para que pagara 150 mil euros para evitarlo despertó sospechas y como no queriendo, el futbolista de Lyon le contó a la justicia lo que su nuevo consejero le había dicho. El juez tampoco le creyó y lo señaló como culpable. El francés alega que fue un acto de buena fe que solo pretendía ayudar a un amigo que vivía lo mismo que él hace unos años. Vaya, que es un buen samaritano. Matthew sintió remordimiento de conciencia por la situación de Karim y buscó limar las perezas posteando una foto juntos en Facebook, pero el daño está hecho y las investigaciones serán las que determinen si es o no culpable. Nunca lo pensaron, pero ante la situación de Benzema en Vueltas que da la vida, Florentino y Cristiano se preguntan por qué dejaron ir a Chicharito.